Arranca, el peor día de su vida. Ahí arranca. Sale de su casa. Su nombre es Roberto Horacio Villamonte. 50 años, casado, dos hijas. Vive en Liniers y tiene una verdulería. Y él no sabe que le está por llegar el peor día de su vida. Sale a la mañana de su casa. Muy bien. Ahí va el hombre. La tranquilidad de Roberto, mirá. Mirá el portero. ¡No! ¡No! ¡No se puede creer! ¡Qué culo, Maté! Le pido perdón. Le pido perdón, jefe. Discúlpeme. Discúlpeme, jefe. No lo vi. La calentura. Así arrancó la mañana. Mal. Pero llega a la casa. ¿Qué te pasó, Rol? La boca. ¿Qué te pasó, Rol? De lado, de lado. Estamos volteando la vereda. Mirá cómo dejó la p*** que lo parió. Va a buscar el auto al garage. ¿Y ahora? Buen día. Nadie, mirá. Nadie. ¿Damián? 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 No, todas mal. ¡Jodio! ¡Damián! ¡Damián! Va a aparecer el auto de él. ¡Damián! Ahí llega el auto de él. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No puede ser! Mirá la cara. ¿Qué haces con el coche? ¿Qué haces vos con el coche? Yo soy de acá, de la cochera. ¿Y quién te dio autorización para sacarlo? Ah, ¿suyo? ¿El auto? Sí, es mío, pelotito. ¿Quién te dio autorización? No, jefe, no se enoje. Fui hasta... No, fui a hacer un mandadito, fui a hacer supermercado y no... Acá 10 cuadras fui nada más. ¿Y cómo lo sacás el coche? ¿Si te pasa algo? No, pues yo manejo bien. Lo que pasa es que son todos autos nuevos. ¿Dónde está Damián? Yo soy el primo de Damián. Lo estoy aguantando a él una hora bien. ¿Cómo vas a sacar el coche, pelotudo? Vos te vas, tenés algún problema y el responsable soy yo. No, pero jefe, no se enoje. No me fui a Villa Gesell, me fui acá a Tijuana. No tiene nada que ver, hermano, vos no lo tenés que tocar, el coche. Está bien, no se me enoje. Yo pago una cocheira acá para que el coche quede adentro del garaje. Vos no tenés que tocarlo. No sé quién carajo te dio la autorización. Disculpeme, discúlpeme, fui hasta acá... Me lo... No, sacá la coche que tenés que sacar. Dale. Fui hasta acá al supermercado, la madre. Vos no tengo que hacer, no está el coche, igual está boludeando. Escúcheme, no le diga nada en serio, por favor, lo pido, por favor. Tomáte la, pelotudo. Fui acá nomás, jefe, no se me enoje. Ah, fíjese que en alta está tirando mal, ¿eh? Tomá la p*** de tu hermana, pelotudo. Mirá, un fusible de limpia parabrisa es desconectado por la producción. Qué malo, jordón. Los semáforos ustedes conocen esta tortura, ¿no? Sí. Me da gana de pasar en rojo cuando los ves. No, no, no. Hola, ¿me limpio, jefe? No, 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 no me dejo. No, 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 no me dejo. No, 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 está limpio. No, no, no. Sí, sí. Y un toque se lo dejo como nuevo, ¿eh? Dejáte de joder, si está limpio el vidrio. Dejáme hinchar, nene. Sí. Todos los vidrios. Sordo. Todos. No. estoy apurado una moneta para el chagur maestro no compro ni el detergente la calentura de ese hombre como no cree que se caliente el viejo en la calle pero va a llegar a su verdulería ahí es capanga es el dueño actriz y actorcito nuestro como están las manzanitas bien no están arenosas no 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 deja maurita el nene deja ahí no toques no toques bueno un quilito por favor ¿Un kilito? Sí Fíjate que Un kilo con chavo Un kilo, ahí está Abre una banana ¿Qué más? Voy a llevar este ¿Están buenos los duraznos? Sí Son dulces Muy ricos, muy dulces Bueno, si son dulces es un kilo también Bueno, vamos a probar El nene ¿Está rica la banana? Está rica la banana No Maurito, no escupas la fruta El gordo, eso no se hace Dejá esto acá No tires Maurito, no tires la fruta al piso Disculpe Pero levantala, levantala ¿Son morrones? ¿Grandes, chico? Medianitos, más o menos ¿Así? Sí, a ver, no ¿Un pomelo? No, no ¿Qué va a hacer el nene con el pomelo? Así está bien ¡No! ¡Vene! ¡Vene, señora! ¡A vos! Mauri Disculpe, señor Mauri ¿Cómo? Sí, tiene razón Es una tortura china Mi amor, ¿cómo vas a tirar la fruta ahí a la calle? Vení, vení, vení acá, se le caso a mamá Bueno, voy a llevar... Porque si no me va a dar vuelta el negocio Tomate para ensalada ¿Perita? Sí, perita, perita Voy a llevar medio Medio kilo ¿Qué va a hacer el nene? Un kilo ¿Está ahí metido el nene? No, medio de... ¿Medio? Sí, sí Ah, le gusta el durazno, qué rico ¡Ah! ¡No! No, nene, nene, ¿qué hace? Nene ¿Algo más necesitas, señora? Eh, sí, porque estoy sin nada Se apina el nervio, sí Sí, pero si se apura le voy a agradecer A ver, por lo cual va a terminar tirando toda la pesadería Tenemos los dos morrones La naranja El limón No, nene Ah, está bien, va a comprar un melón Mamá, ¿le vamos? Una manzana No, mi amor, no, no llevamos El apio ¿Qué tal dónde está, así? 100 gramos por 90, todo ¡Huevos! ¡No! No, nene, ya sé Hica, no lo ve lo que está haciendo Me rompo todos los huevos ahora ¿Por qué dije que no? No, disculpenme No probé disculparme Ya mire la calle, mire cómo está toda la vereda No vi algunas veces que ya le dije que no toquen Sí, pero no es así, señora Amén, ¿algo más necesita? Son 5 con 90 Y los huevos ¿Por qué huevos? ¿Y qué quiere que los pague yo? ¿Qué fue el nene que lo rompió? El señor no lo voy a pagar yo, si yo un huevo lo estoy llevando. Señor, yo no tengo... Usted es la que no se hace responsable de la criatura. La criatura no tiene nada que ver. Si usted no le enseña buenos modales, el problema de la criatura es de usted, señora. El problema es por usted, no por el nene. Yo, hay 20.000 verdaderías. Sí, no, perfecto. No, no me importa. Pero madre como usted que le enseñe a su hija de la época, señora. Va a pagarle de mi hijo. Pobre de usted, señora. Y siga en su casa. Ahora, lo que le va a decir la mujer... Raya, mamá, velo, eh. ¿Qué quiere? Tiene unas entradas gratis para ir a ver a Corona. A Corona. ¿Cuándo? Uy, a las 8. ¿A las 8? ¿Y a dónde? En la calle Corrientes. Mirá. ¿Querés que vayamos? ¿Son gratis? Son invitaciones, sí. Vamos. Bueno. Vamos. A la hora y vamos. Vienen los videos. Si algo remataba esto... Disculpad, fue sin querer. Y si, te dirá... La p*** nos va a ir a... Para qué día. Todo. Ponenlo al remojo y... Porque se salga rápido a las manchas. Así arrancó el día. Desastroso, ¿eh? Muy bien como actriz, ¿eh? Qué mala, ¿eh? Una actriz de primera. Vamos, no. Felicidad también de Jorge Corona. El auto en la puerta. Todo listo, ¿eh? Ahí salen para el teatro. Ya que elegante. Epa, van a ver a Corona. ¿Qué le hicimos antes nosotros? ¿Algo más? Algo más, sí, sí. No se puede creer, más de los bastos. Todo mal. Y ya que se la hacíamos, hagámosela completa. No arrancó. Desconectamos todos los cables. Le desconectamos todos los cables de la batería. No, a la noche. Es terrible eso. No, es frío, ¿eh? A ver, dale arranque. La mujer dándole arranque. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Nada. No, no va a la p***, no va. Llamamos un taxi, vamos. El policía hace tarde. Bueno, dale, dale, p***. Puro hombre, lo hacen gastar plata. No, no, no. Viene el... En taxi a ver la Corona. Ay, 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 ay. Ay, ¿todas mal? Sí. Taxi. ¿Acá pasa algo? No, no, no. Ah. Llegan al teatro. Ahí están llegando. Llegan hacia las entradas. Pueden ir pasando. Gracias. Señora, señora. Su programita. Señor. Me disculpa. La propina. La propina. Qué bueno. Señor, me disculpa. Pero con esto no compramos ni caramelos. No, no puedo. ¿Algo más? No, algo más no. Algo. Miren. No, no, no. Ahora va a entrar. No, no. Ahora va tomando colombia. La señorita los va a acomodar, ¿eh? Mirá. Lo disfruten. Buenas noches. Ya lo primero que hacemos es joder en la silla. Así que miren esto. Corona ya está actuando. Llegan tarde. Una viuda le dijo a otra viuda. Y ahora que pinta tocamos. Llega. Siempre algún morudo llega tarde. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, la arranca. Qué boludo. Qué boludo. Se ríe Corona. Nunca me pasé a la cosa igual. Se siente bien. Ay, pues boludo. Yo digo una cosa. Los cornudos pasaron una silla, boludo. Pasaron una silla. Algún boludo le va a preguntar. Se sienta bien. Qué bien. Siéntese. A ver si te caes de vuelta, boludo. Qué guacho. ¿Eh? Muy bien. A ver si es inteligente. Ya que le conté. No, me cago, me cago yo. Llego tarde para que no se callo. Le voy a hacer una pregunta. A ver si es inteligente. El señor que llegó tarde. ¿Eh? Don cornudo. Le digo a Don Cine. Mudanza. 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 Está corta. Se va enfrente. Le voy a hacer una pregunta. Qué cara de serio que tiene. ¿Quién te manda a vos? Escúcheme. Te le voy a hacer una pregunta a ver si es inteligente. Así te agarra la cola. ¿Qué se forma en la cima de la montaña cuando hay frío? ¿Qué se forma? Nieve. Muy bien. Qué inteligente. ¿Qué color es la nieve? Blanco. Muy bien. Qué bocho. ¿Qué toma la vaca? Leche. ¿Panda la c***? ¿Cómo? ¿Cómo va a tomar leche la vaca? ¿Cómo va a tomar leche la vaca? ¿Cómo va? Mata. ¿Qué país divino? ¿Cómo va a tomar leche la vaca? Se agarra una cagadera de la c***. Si tiene un tambo se caga de hambre. Se vengo a buscar la vaca y se la tomó la vaca. ¿Sabés cómo me llama la vieja? Piquetera pobre. Porque no tiene goma. La cara de él, la cara. ¿Usted sabe el cuento del c***? ¿Sabe el cuento del c***? No. Después se lo hago. No, no. 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 ¡No! No. No. La peluca. La peluca. parece que no le gusta nada y mira visitar la caja como esas dos alijas que estábamos bailando de alijas y dice que ha llegado al otro y se espera que empiece a mover el vientre no me digas que va a cag*** ni se ríe mi señora a mí me hace tomar un cuarto de viagra para que no me de la tabla tómese esta pastilla tómese esta pastilla que es buenísima y escuche el cornudo cuando hablo atención eh cuando hablo entonces agarra y dice tómese una pastilla tómese porque es fuerte esta pastilla se van a tomar más de una se tomó una y se tomó el frasco y se le puso duro como un pollo al horno y sale para pie ese vieja vení que vamos a tener erección te saca el pijama así y se le baja ¿qué te pasó? y te reconoció no, no, ya ¡Bravo! ¡Bravo! llegan las bailarinas ella está a mil susana está divina él tiene una cara de traste como diciendo lo voy a matar es un boludo eso boludo me verduguea a mí aplausos para la humanidad señores, sí qué cara que tiene qué cara que tiene de amargura parece así qué portadoso si todos vendían como usted me viste a trabajar en una fábrica qué cara de mal si conoce alguna que le guste la chacha blanda acá está así la quiere robar se ve que lo conoce ya dice que acostarse con él dice la mujer que acostarse con él es como jugar al billar con una soga bueno y esto lo termina acá y ahora vamos a hacer un striptiz silencio señores vamos a hacer un stripper mi bailarina van a elegir dos personas para bailar aquí y el mejor que baile de los dos va a tener de premio una botella de champagne a su mesa para saborearle para tomarla a ver chicas eso bueno las chicas van imagínense vamos eligiendo eligiendo elijan no 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 susana terrible música qué hace No, no, lo que tiene que hacer La maldición a Susana le manda desde ahí Le va diciendo a Corona lo que tiene que ir haciendo La maldición a Susana le manda desde ahí Silencio, 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 silencio por favor Ahora vamos al aplausómetro Fuerte el aplauso para el señor número uno Claro, te subís ahí para decir que me corta el gastar Ahora, fuerte el aplauso para el número dos No, no No, no No, no No, no Pelotu Están tranquilos que ha de nylon Tiene que haber cornudo, eh Bueno, cada uno le diga, como dice el matrimonio Había un matrimonio, señora escúcheme porque yo no voy a estar con un boludo hablar Te digo lo que pasa, va a haber quilombo Va a haber quilombo Vámonos porque va a haber quilombo Voy a estar hablando con un boludo y... El otro que se cae, que la vaca toma leche El otro quilombo y esto que pasa así No, no No, no No Vení Ya, ¿qué te pasa? No, boludo, no te pones, no, no No, no, no 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 Alguien que le diga No Yo vengo a ver, yo te vengo a ver Pago en entrada como lo apagamos todo, viejo Vos con eso come Y todavía me venís a ver Oye, déjame hinchar a p***o, ¡no! ¡No, déjame hinchar a vos, p***o, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No te vengo a ver nada! ¡No te vengo a ver nada! ¡No te vengo a ver nada! ¡No, pues eso es un boludo! ¡No te vengo a los cargas a él! ¡No te vengo a los p***o! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Ya, mira ahora te voy a decir! ¡No te vengo a estar ahí cargando todavía! ¡Todo está corrente! ¡No lo metas a esto! ¡El problema es como vos! Esto es una j***a para el vídeo más ¡No me lo he quitado! un besito j***o ¡Ahí se calmó Roberto! ¡Venme, venmí! Un besito ¡Lo mataste, Dios! ¡Muy buen! Ahí se calmó Roberto Parece a Antonito Salomones en la verdad tiene cara de cornudo ¡Fuerte el aplauso! Para Roberto que nos debe estar mirando Le mandamos un beso Que calentón